Estoy intentando ¿Por qué salió esa flecha ahí? ¿Quiénes son los maos? ¡Dale! ¡Dale, gordo! ¿Por qué dolió la flecha en la pantalla? ¿En serio? ¿Es que no se puede abrir? ¿Anda, da vueltas? Ah, es que no es ahí Es en la otra puerta No voy a sabotar el control ¡Dale! ¡Dale! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja, gordo! ¡Gordo, baja! ¡Naldo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Baja! ¡Suscríbete al canal!